El candidato de nuestro partido, la gubernatura de Tamaulipas, esto sin lugar a dudas es un síntoma inequívoco del estado fallido en que se ha convertido el estado mexicano, que no tiene capacidad ni siquiera de garantizar un ambiente de paz, de armonía para aquellos que buscan en buena ley gobernar su estado. Y bueno, esto es una situación que verdaderamente lamentamos y que viene a ser un elemento más de esta estrategia fallida del gobierno federal, del gobierno panista de Felipe Calderón, que tantas muertes ha traído.